¡Mumento! De ir a un museo Y este jueves Nos vamos a Buenos Aires Nos vamos a La Boca A La Boca hay más Porque ahora vamos a ver En La Boca está situado Al ladito del Caminito Proa La Fundación Proa Dedicado justamente al arte contemporáneo Pero que trabaja Con mucho más Expande Su arquitectura Para trabajar con el barrio Con universidades y demás Y hoy vamos a estar hablando un poco de todo esto Y del área educativa En concreto Que no se puede concebir Un museo sin un área educativa Justamente Y vamos a empezar hablando con Paulina Guarnieri Hola Paulina, ¿estás ahí? ¿Estás por ahí? Hola, ¿qué tal? Cristian ¿Cómo va? ¿Cómo andás, Paulina? Muy bien, por suerte Acá abriendo el programa desde Buenos Aires Muy bien Así que bueno, queremos agradecerte especialmente A vos y a todo el equipo Por invitarnos a compartir nuestra experiencia En el programa No, por favor A ustedes Bueno, por estar ahí del otro lado Y también por el trabajo Que vienen haciendo En Proa Y en divulgación A ver, vamos a empezar Con lo más básico del todo Que nos puedas hacer una presentación Justamente del área Que es el Departamento de Educación De Proa De Fundación Proa Bueno, mira Quería comentarte justamente Que el Departamento de Educación De Fundación Proa En primer lugar Se puede concebir como un departamento Que ya tiene una trayectoria Bastante importante Claro Porque las personas que trabajamos Estamos desde el año 2008 Es decir, desde el momento En que Proa Tiene toda una remodelación Que le permite ampliar Su espacio expositivo Más un montón de otras Otras Digamos Otras propuestas Entonces tenemos un recorrido De equipo bastante largo Que justamente nos permite Poder ir desarrollando Distintos programas E ir reflexionando sobre las cosas Con una suerte de coherencia A lo largo del tiempo E ir aplicando esta Digamos, esta experiencia En un programa Y en otro programa También destacar Que Fundación Proa Tiene un equipo de educación Bastante grande A eso te iba a preguntar ¿De cuántas personas Se compone el equipo? Bueno, nosotros tenemos En este momento Tres coordinadoras Que trabajan en la oficina Junto conmigo Que soy la directora del área Más un equipo De cuatro educadores de sala Claro ¿Esto qué quiere decir? Que esa conceptualmente Desde el momento Que este equipo se conforma La propuesta educativa Incluye que en vez de haber Guardias de sala En las salas de exhibición Haya educadores Y esto conceptualmente Es algo muy diferente De otras instituciones Sí Porque como ustedes bien decían Del museo abierto O el museo cerrado ¿Cómo se va a sentir El visitante cuando entre? Bueno, justamente En Fundación Proa Se va a encontrar Con personas Que están especialmente Capacitadas sobre las exhibiciones Y sobre la propuesta educativa Y que van a estar esperando Dándole la bienvenida Y ofreciéndole Distintas propuestas A ese visitante Que pueden ir Desde una audioguía Una visita guiada A una conversación Amena en las salas En función de los intereses De esa persona en particular Definitivamente La verdad que eso Es un cambio muy importante A lo que uno habitualmente Está a ver Viendo Museos grandes Incluso de afuera Que uno entra Y lo que hay es Cuidador de sala Que lo máximo Que por ahí te pueden decir Es no toques ahí No hagas esto O te recomiende Por donde seguir O donde ir Eso la verdad que es Verdaderamente destacable Como estabas contando Y muy importante Muy interesante Porque generalmente La gente Que tiene que ver Con esta nota Cuando ingresa Los museos La mayoría Está avia De que le cuenten algo Sí o sí No es que Alguno querrá Hacer su recorrido De manera individual Pero está bueno Que quien te acompañe Sea alguien justamente Del área educativa Del museo Que es súper importante Claro Esto es lo que nosotros Llamamos de alguna manera Como visitas espontáneas O encuentros En las salas de exhibición Porque justamente Veniré tomando la forma En función de lo que Esa persona Como bien decíamos Le interese Pero por otra parte También es muy interesante Esto que vos estabas comentando Cristian Porque efectivamente La gente viene ávida De que le den información Exacto Y esta es una de las cosas Que nosotros nos cuestionamos Porque decimos Bueno ¿Cuál es el rol Del departamento de educación? Es brindar información La información sabemos Que hoy en día Está disponible en internet Está disponible En un montón de formatos Entonces lo que nosotros Queremos hacer Desde el área educativa Con las personas Que entran en las salas Y también con las personas Que no entran en las salas Por eso la idea De salir a la comunidad Es mirar el arte Desde un lugar más crítico Desde un lugar más creativo Generar dudas Y generar preguntas Porque el arte Efectivamente Como un producto cultural Nos está proponiendo Un montón de cuestionamientos Entonces ahí también Hay un planteo De cuál es la misión De un departamento de educación Nosotros nos corremos De ese lugar De dar información Por supuesto Damos información Pero siempre tratando De que tenga un plus De que genere una pregunta De que genere una inquietud O una mirada más profunda Hacia lo que Se está ofreciendo En ese momento No Y súper importante En la especificidad De proa Que justamente Es arte contemporáneo Donde el mediador Es súper importante Donde ahí Tiene esta relevancia Que nos estás contando vos Que llevan bien adelante Desde el departamento De educación Exactamente Y también lo que te quería comentar Como una característica Particular De los desafíos Que nosotros Hemos enfrentado En el departamento De educación De proa Es que por una parte Nosotros El público visitante Que viene a la fundación Bueno Va a ir variando Un poco De acuerdo a Cuán conocido Sea el artista Que se va a mostrar O el grupo de artistas Que se está exhibiendo Pero también Nosotros en el 2008 Cuando comenzamos Nuestra tarea Nos encontrábamos Con que por ejemplo La comunidad No ingresaba A la fundación O que las escuelas Los profesores No tenían En la cabeza A la fundación Proa Como un espacio Donde hubiese Una oferta cultural A la cual pudiesen acceder Entonces esto también Nos lleva a nosotros A ser constructores De público Es decir A desarrollar Una política de públicos A desarrollar Una política educativa Que permita Atraer A todas esas personas Que no estaban viniendo Pensando también Que la fundación Tiene Como cualquier espacio Que por más que sea privado Es un espacio público Porque es un espacio cultural Tiene una responsabilidad En que todas las personas Puedan acceder A esa oferta cultural Que está teniendo Entonces nosotros A lo largo de los años Fuimos haciendo Un trabajo bastante de hormiga Para que esas personas vengan Y eso nos permitió Ir como bien te decía Cuestionándonos Un montón de cosas Acerca del arte De la educación Y demás Y crearon un programa Para instituciones De la zona ¿Verdad? Exactamente Nosotros para la comunidad Que es uno de nuestros Públicos centrales Porque hay que pensar Que Fundación Proa No está por casualidad En el barrio de La Boca Sino que parte de su misión Hasta por el año 96 Cuando inaugura Es justamente Tensionar ese circuito De la alta cultura porteña Donde como bien sabemos Que ya lo decía García Canclini Los museos Y las instituciones Sobre todo De lo que podríamos llamar Entre comillas La alta cultura Suelen en las ciudades Estar concentradas En los lugares De mayor poder adquisitivo Y fácil acceso Entonces bueno Ya el hecho De que allá Como bien decía Que el 96 Que el barrio de La Boca No es lo mismo Que no era lo mismo Que es ahora Que es ahora No, tal cual Venir Digamos A tener una oferta Realmente de primera línea Que ese público Tuviese que acercarse Será todo un desafío Ahora bien Como todo esto Que está sucediendo Con ese circuito De la alta cultura Nada tiene que ver Con la apertura Hacia el barrio Hacia las personas Que están viviendo En este lugar Que además Tenemos que decir Que La Boca Como la zona sur De la ciudad Es uno de los lugares Con mayores problemas Socioeconómicos Claro Entonces de ahí El desarrollo De todos estos programas Uno de los cuales Y uno de los centrales Es el Centro Cultural Nómade Perfecto Sí El Centro Cultural Nómade Es un espacio De tajeres Que se ubica En la explanada De la Fundación Proa Entonces ahí ¿Qué es lo que estamos buscando? Por ejemplo Un contacto directo Con ese público Es decir que Si a las personas Por esto que nosotros También podemos definir Como barreras simbólicas Porque no tenemos Solo barreras económicas Sino que nosotros En la cultura Nos tenemos que Tenemos que asumir Que hay muchísimas Barreras simbólicas Que hacen que ciertas personas No se sientan invitadas A disfrutar De cierta oferta cultural En vez de esperar Que esa persona Entre a la sala Por más que haya Un educador esperándolo Tenemos que asumir Que por ahí No entra directamente A la sala O que eso no es Lo que más cómodo Le resulta Entonces por eso La idea de que El equipo educativo Salga a la vereda De la fundación Y funcione como un puente No solamente Hacia el interior De la fundación Sino también Hacia todo lo que son Las problemáticas Y los intereses Y el paisaje Del barrio Como habíamos decido Estamos al lado De Caminito Exacto Entonces esto también Es un museo abierto Tal cual Un museo que también Se siente como parte De un entorno Y toma ese entorno Para su propuesta educativa Está perfecto Y también Siguiendo en esta propuesta Educativa Del barrio De la zona Y otras instituciones Como también hablabas Imagino El trabajo Que deben tener Con los docentes Programas para docentes Y escuelas Claro Exactamente Porque Como nosotros Como bien vos decías Trabajamos con arte contemporáneo Cuando nosotros empezamos A invitar a los profesores A que conozcan las muestras O a los grupos escolares Lo primero que nos encontramos Es que Los mismos profesores No se sentían cómodos Con el arte contemporáneo Porque sus mismos espacios De formación No habían llegado Hasta el arte contemporáneo Sino que lo contemporáneo Por ahí es Picasso Entonces nos vamos a encontrar Dentro de Fundación Probado una problemática Totalmente distinta Pero también Con un arte Que nos propone Justamente reflexionar Sobre los medios Y las problemáticas Del presente Lo cual es central Para vincularlo Con las escuelas Entonces Lo que nosotros hicimos Ya desde el año 2009 Es Generar encuentros Con profesores Encuentros con docentes Para ir abordando Cada uno De estos aspectos Por una parte Las exhibiciones La propuesta educativa Que es Un poco Discutir Que es el arte contemporáneo Pero también Ir adaptando Esa propuesta A lo que ellos Nos iban pidiendo Por ejemplo ¿Qué vínculo Podemos encontrar Entre una propuesta Curatorial Y la curaduría Que un mismo profesor O un director Está haciendo En una muestra escolar Entonces no solo Abordamos la curaduría Sino que tratamos De buscar Cuáles son los puentes Con el trabajo Que se está haciendo En la escuela Esto después De un par de años Deviene en lo que Llamamos Los encuentros Docentes con especialistas ¿Por qué? Porque nosotros Una vez que hablábamos De curaduría O hablábamos De arte contemporáneo Y dijimos Bueno, por ahí En vez de nosotros Contar qué es la curaduría Por ejemplo Es mucho mejor Que invitemos a un curador A que hable Directamente Con los docentes O que invitemos a un artista Para que hable De lo que son Los procesos creativos Entonces realmente Esta fue una propuesta De encuentros docentes Que tuvo ya Desde el año 2014 Cuando comenzó A fines del 2014 Hasta este momento Realmente tiene una Una demanda Y una respuesta Muy importante Y ya más de mil docentes Pasaron por estos Encuentros con especialistas Claro Es súper interesante El programa Y ahora están un poco Ustedes Evaluando todo Lo realizado Hasta el momento Y viendo cómo siguen O sea, cuál sería Esta proyección Que ustedes Están realizando Están reflexionando Hacia dónde va El departamento De educación En estos En estos momentos Claro Por una parte En relación con eso Lo que buscamos Es pensar cuáles son Las lógicas Y las metodologías De trabajo Que nosotros compartimos Entre todos los programas Es decir, sistematizar La experiencia Para poder capitalizarla En los nuevos desarrollos Pero por otra parte También lo que sentimos Es que Lo que necesitamos Es como tener Una comunidad De profesionales Es decir No solamente Conceptualizar O hacer una memoria De las actividades Que hace PROA O poder compartirlas Para lo cual Nos estamos planteando Toda una remodelación En la página web Y nos estamos planteando Tener un blog De reflexión educativa Para generar una red Pero también Poder hacer encuentros Informales Poder hacer encuentros En el auditorio Poder hacer encuentros Fuera de PROA Con todo lo que es La red de profesionales De educación en museos Y esto no es una necesidad Que solamente suceda En PROA Todo el tiempo Nosotros con colegas Estamos en contacto Y es una necesidad Digamos que ya está teniendo El campo educativo El campo de la educación En museos Porque se está llegando A un nivel de profesionalización Que por ahí Hace 10 años No existía Tal cual Bueno Eso también está pasando Afortunadamente En las distintas áreas De los museos Que cada vez más Están profesionalizando Y la verdad Que es súper Súper interesante Que esto esté pasando En las distintas áreas